Hola, quiero mandarle un gran abrazo a mis amigos y amigas de Chile por este gran triunfo del rechazo que hizo imposible, frustró la posibilidad de que una constitución ultraconservadora, peor que la de Pinochet, fuese ratificado por el pueblo chileno. Les quiero decir que es un momento de gran alegría y quiero contagiar esa alegría con todos ustedes porque si hubiera ganado esa ultraderecha con esa constitución que hubiera sido un desastre para Chile y no solamente para Chile, para nosotros acá en la Argentina reforzando este gobierno tremendo que se nos ha caído encima, realmente la situación de la región hubiera empeorado considerablemente. Así que, amigas y amigos de Chile, destapen algunos de esos buenos vinos que ustedes tienen, celebren esto, evidentemente que tenemos que ir por más, hay que dar una gran batalla ideológica, una educación política, pero el resultado ha sido extraordinariamente favorable. Yo estoy feliz y espero contagiar esta felicidad a todas ustedes y a todos ustedes. Un gran abrazo y ¡Viva Chile!